Arena TV presenta Arena Noticias Un enfoque a los acontecimientos más destacados de nuestro cantón, la provincia y el país Arena Noticias, bienvenidos ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro espacio de información Es Arena Noticias Salimos de lunes a viernes en la noche 19 de las 30, 7 y media de la noche Estamos con ustedes con toda la información que siempre preparamos para que usted esté bien informado Estamos lunes 13 de septiembre del 2021 El Perfecto del Oro realizó su sabatina aquí en el Cantón Arenillas, en el sector de La Poza Allí acudimos con nuestra cámara informativa Le entregamos un resumen de esta sabatina, el informe de la Prefectura del Oro El Perfecto del Oro Ingeniero Clemente Bravo Río Frío, tal y como estaba previsto Acudió hasta el Cantón Arenillas, lugar donde se llevó a cabo la sabatina Allí saludó con los presentes y trató varios temas de interés Entre ellos, se refirió al tramo de la vía Arenillas San Vicente del Jovo El cual está prácticamente por culminar Creo que nos faltará una, dos, tres horas de espalto nada más Y terminamos la pavimentación de una de las vías más soñadas No solamente por los arenillas Se refirió además a la ciclovía La cual se construye de forma paralela a esta arteria vial La cual señaló, contará con la iluminación respectiva Pues ya se habrían realizado los acuerdos correspondientes con la CENEL Enfatizó además que pese a la pandemia se ha podido trabajar de a poco Para así ir cumpliendo con la provincia Con todo lo ofrecido en campaña No pensé que íbamos a tener más del 50% del presupuesto Del corte presupuestario Es decir, nosotros trabajamos con el 50% menos que la administración anterior Pero los orenses son testigos Y los hermanos de la vía son testigos En medio de esta guerra biológica En medio de esta crisis Y digo le agradezco a Dios Porque cuando yo asumí la administración Imagínate un campesino En una parroquia más de 40 kilómetros En medio de grandes personajes políticos De la vida nacional De la vida provincial y nacional Haber ganado las elecciones solamente Dios Durante el evento se presentaron stands Así como grupos de música y demás Con lo cual se informó al cantón y la provincia Todo lo que esta administración provincial viene realizando A lo largo y ancho de El Oro Con el reporte de Manuel Aguilar Bayeron Asanza Arena TV Con motivo de aprovechar las sabatinas Y también la llegada de muchas personas Algunos emprendedores colocaron su stand Para exhibir y vender sus productos Que es organizado por la prefectura aquí de la provincia Y estamos para indicarle y darle a conocer a la ciudadanía Cuál es nuestro trabajo en sí Un momento de siniestro Para ayudar a las personas Que han sufrido un accidente Presente con nuestro stand Los productos de limpieza Tenemos todo para el hogar Para el uso que necesitan las amas de casa Y para favorecer en este caso Un hogar limpio, desinfectado Tenemos como ven arranca grasa, limpia vidrios Cloros, cloros, todos Manejamos un catálogo espectacular Y los precios son cómodos para el bolsillo En este caso lo podemos encontrar Con mi nombre Rebeca Hernández Al 0992 37 67 7 Y de Machala Allanemos coso con el 0980 397 745 Yo salgo todos los días por el centro A recorrer los locales Y este producto se vende Porque es un producto económico y garantizado He aprovechado esta gran oportunidad Me he venido a uno de los stands Que están aquí en la fosa Para dar a conocer mi producto Cualquier cosita a mí me pueden encontrar En la bahía En el primer local A mano derecha Tengo variedad de productos Tengo parteritas de niña Tengo de ruto billeterita Tengo bolquetas grandes Tengo cocinas grandes Tengo scooter Tengo variedad de juguetes Soy técnico comunitario Del proyecto de discapacidad Y como aquí estamos observando Son las muchas actividades Que se trabajan con las personas Con discapacidad Aquí vemos algunas manualidades Pintura Son habilidades Destreza Que se les va desarrollando A cada uno de ellos Las personas con discapacidad Pueden lograr Cualquier cosa que ellos se proponen ¿En qué horario hacen el trabajo Con las personas con discapacidad? Nosotros también Los visitamos a las casas ¿Domiciliarios? Sí, visitas domiciliarias Se les hacen a los usuarios Antes se trabajaba dos horas A la atención Cuatro usuarios por día Pero con esta pandemia Ahorita se trabaja Se visita a los usuarios Dos usuarios se llaman Y se visitan cuatro usuarios Dentro del proyecto Erradicación del trabajo infantil Trabajamos con niños Niñas adolescentes De entre 5 a 16 años Donde realizamos Varias actividades Recreativas Tanto con los niños Con las familias Y comunidad en general En diferentes Barriadas Piedaderas de aquí De nuestro cantón Arenilla Para nosotros es un gusto Estar aquí con el vivo y noble Pueblo de Arenillas Un cantón fronterizo Muy importante Y creo que la mejor forma De ser consecuente Con este lindo sector Es con nuestra gente Sobre todo Arenillas Y con obras Así que mi agradecimiento Por ese calor Por ese calor recibido Por los hermanos Arenillas ¿Se van a faltar Algunas vías en Arenillas? Sí, estamos trabajando En algunos vías ¿Se cuenta también En Palmales? Palmales Estamos aquí en la Cuca También ¿Cómo vamos con eso De la parruja de la Cuca A la vía? Tenemos un programa Para el altar de Lejomón La Colema Cahuelamba La Cuca La Pitaya De hecho vamos a iniciar Un proceso de contratación Para un muelle Pesquero turístico Artesanal Este viernes Se inició el abastecimiento A hospitales públicos Verdad que eso es bueno Que se dé pues Los consumos necesarios O los insumos necesarios A los hospitales De nuestro país ¿No es cierto? Para que la población Esté segura Y también los profesionales En cuanto se refiere A esta situación De poder atender Bien la salud De todos los ecuatorianos Los reclamos por meses De pacientes Por escasez En los hospitales De medicinas e insumos Este viernes Se inició el abastecimiento Ofrecido por el Ministerio de Salud A hospitales públicos del país En el hospital Abel Gilbert Pontón De Guayaquil Que apenas tenía Un 10% de abastecimiento Llegaron insumos Y medicinas necesarias Para diálisis Y tratamientos A pacientes oncológicos Los oncológicos Son las primeras terapéuticas Que están llegando En este momento Están los antiinflamatorios Están los antihipertensivos Están los antiinfecciosos Soluciones salinas Catéteres Circuitos Electrodos Sin embargo Los pacientes piden Que esto esté disponible En el hospital pronto Pues este sábado Aún hubo muchos Que tuvieron que salir Con recetas en mano A buscar en farmacias externas Para poder tratarse No está todo adentro todavía Todavía faltan insumos De llegar Quiringa Catete Mire todo lo que estoy comprando Ahorita Eso le pidieron en este momento Si Y no tengo Yo gasto de 60 40 Hasta 90 En la farmacia Desde el Ministerio de Salud Han indicado Que el abastecimiento Será progresivo Por ejemplo Aquí en el hospital Del niño Francisco de Casa Bustamante Aún no llegaba El cargamento Con las medicinas Por lo que Los reclamos De los pacientes Continuaban Los dipinos Los hartán Así cosas así Eso no se encuentra No eso no Catete A veces este Sueros 43 millones de dólares Invertirá en este abastecimiento Las casas de salud públicas Lo que la ciudadanía Espera es que se acelere El proceso Porque contar con el tratamiento Necesario Es urgente Y aún no sienten la mejoría Tanques de gas Se venden informalmente En la capital ecuatoriana Han proliferado Por toda la ciudad Aparecen en las esquinas Bajo una carpa O en triciclo Son los vendedores Informales de gas Que vaden Todo tipo de control Y medida de seguridad Para vender Donde sea Y como sea Ahora existe Sin ningún tipo De control Una venta Indiscriminada Del cilindro de gas Sin ninguna medida De seguridad Los distribuidores formales Lo han denunciado Varias veces Pero ven que Esta competencia Desleal Se multiplica Bajo las narices De todas las autoridades En todo el distrito Metropolitano Han proliferado Bodegas clandestinas Que están en las casas En las tiendas En las abacerías Incluidas las farmacias Y ahora En las esquinas De los barrios Según Cartagena El problema Se hizo más evidente Desde que en los centros De acopio Se autorizó la existencia De bodegas Donde se vende Directamente al público En estas bodegas Acuden este tipo de personas Allá no existe Ningún control Usted va a comprar 5, 10, 15, 20 cilindros Y le venden Sin ningún problema Frente a esta situación Los distribuidores formales Tienen las de perder Debido a sus costos Operativos Ellos venden El tanque de gas A 3 dólares Con 50 centavos Mientras que en las bodegas Se consigue al precio Oficial de un dólar Con 60 Por otra parte Se supone que en estos lugares No se puede vender Más de dos cilindros Por persona Pero eso no se cumple Y en el mejor de los casos Tampoco es un gran impedimento Para quienes quieren Abastecerse De varios tanques Van los restaurantes Con 4 o 5 empleados Y van llevando de a 2 Y ahí nomás Ya son 10 cilindros Muchas de estas bodegas Clandestinas No guardan más de 10 cilindros Pero es un número Suficientemente peligroso En caso de un mal manejo Estas personas Que realizan Esta comercialización No tienen ni idea De cómo pueden actuar En un determinado momento Si existe una fuga Un conato de incendio Peor aún No tienen ni siquiera Un extintor O algún equipo De seguridad Para poder contrarrestar Esta situación Aunque la norma Es clara Respecto al uso Del gas licuado Doméstico industrial Hay varios negocios Donde no se cumple En la ciudad Han ocurrido Varios casos De explosiones En comercios Donde se han acumulado Tanques Sin el debido cuidado Causando destrucción A infraestructura Y poniendo en riesgo La vida de las personas Crea una bomba De tiempo Al lado de su casa Usted puede tener Una bomba de tiempo Existen tiendas En las cuales Hay cuatro Cinco Seis cilindros Que están a la venta Es urgente Que se controle Este tipo de venta Y es que cuando No se pone un freno A la informalidad Esta se multiplica Ya que siempre Será más fácil Hacer negocio Sin rendirle cuentas A nadie Nos vamos A una pequeña Pausa comercial Ya estamos Con más información Porque nuestro deber Es mantenerlos Bien informados Porque las voces De las autoridades No se escuchan Que nos ayudarán También con las calles Arena TV Canal 2 Retoma sus espacios Informativos Con dos emisiones No se pierda De lunes a viernes El Noti Informativo De las mañanas Desde las 7 horas 30 Y Arena Noticias Emisión Estelar 19 horas 30 Arena TV Siempre en la noticia Arena TV Cable Comunica a nuestros Abonados de señal Por cable Que atendemos En los vecinos De recaudación Y servicio técnico Desde las 8 y 30 Hasta las 13 horas Y desde Las 14 horas Hasta las 17 horas 30 En la cual Puedes ponerte al día En tus parques Ante la emergencia Que estamos pasando Ven con todas Las medidas De seguridad Atentamente Las perezas Las perezas Las perezas Las perezas Martes 14 de septiembre 16 horas en Hablando con Eder Ponce, doctor en jurisprudencia. Con la conducción de Dani Loaiza y Walter Sánchez por Arena TV. Chino Restaurante, venga y viva una deliciosa experiencia con el mejor sazón de arenillas. Disfrute de nuestro acogedor rincón gastronómico, mientras deleita su paladar con nuestra variedad de platos como Caldo de bolas, guatita, caldo de pollo, corvina frita, ceviches especiales, jugosas carnes y frescos mariscos. Sus pedidos al 0984-777-125. Deguste su paladar, visítenos ahora mismo en la avenida Raúl Frías Aguirre, donde será atendido con toda la amabilidad por su gerenta Jacqueline Jiménez. Chino Restaurante, almuerzos y más. Morradores de Puerto Vitalla se acercaron a nuestro medio de comunicación y recitamos su preocupación en cuanto se refiere al agua potable. El agua potable que mediante una botellita nos dieron a ver y a conocer a toda la ciudadanía cómo llega el agua hacia estos sectores, especialmente en Puerto Vitalla. Están preocupados porque eso es lo que consumen los niños, las niñas y toda la población y que eso puede contraer problemas en la salud. Veamos este detalle. Ronnie Vázquez, vicepresidente de Puerto de la Vitalla, en diálogo con Arena TV, se refirió a la mala calidad de agua potable que están recibiendo en este lugar. La agua potable en Puerto de la Vitalla nos está llegando totalmente mala, totalmente mala calidad. En este caso, pues todos los moradores lo que hacemos ahora es comprar agua de bidón, hasta para hacer la comida, hasta para bañarse, porque el agua potable que nos brinda el Cantón Arenilla, la empresa de Enrapá, no nos está sirviendo de nada. Indicó además en cámaras que este sería el tipo de agua que estarían recibiendo. Agua potable, la cual dicen, ya tiene bastante tiempo con este problema, sin que se dé solución alguna hasta el momento. Aquí, precisamente, le tengo una pequeña botella, una muestra de líquido, cómo nos está llegando a Puerto de la Vitalla. Este es el color del agua potable que nos están dando el servicio en Puerto de la Vitalla, al cual estamos pagando mes a mes por este servicio de este color. Este es el color del agua potable, muy sucia, muy dañada. A las personas les está pegando enfermedades, granos a la piel. Ahora a los niños, ¿no? Imagínense, a los niños, a las mujeres, sobre todo, que son las más, que se exponen a la piel más delicada, les está cayendo ya granos en la piel. Ya tenemos, esto ya ha venido ya unos tres años siquiera, pero siempre se le ha venido haciendo el reclamo. Se han venido ustedes. Se ha venido a hacer reclamo a la empresa de Enrapá. No ha habido todavía oídos para eso. No ha llegado nadie. No ha llegado nadie a la solución. En este caso, yo como vicepresidente del puerto y como vocero, quiero invitar a la empresa de Enrapá para que nos ayude con la limpieza del tanque elevado en el puerto de la Pitaya, que yo creo que por ahí empieza el problema. Y ver las tuberías, porque yo no creo que el tratado del agua salga de esta manera, el líquido vital para todo el pueblo arenillense. Solamente sea por el puerto de la Pitaya. Yo digo, tal vez, ¿no? Que puede ser el tanque de puerto de la Pitaya que está sucio. Pero por favor nos ayuden con la limpieza, ya que nunca le han dado mantenimiento. Ah, ya, nunca. Nunca han llegado con un mantenimiento. Puede que sea eso. Entonces, pues... O las tuberías. Exactamente, las tuberías. Entonces, gracias por su entrevista, como le dije Manolito al principio, para poder darle a conocer a la empresa, en este caso, a las autoridades competentes, que nos ayuden, que nos solucionen este problema que tenemos en Puerto de la Pitaya. Aprovecharon además la vocación para invitar a la Enrapat para que acuda a este lugar y realice las pruebas correspondientes para dar solución definitiva a esta problemática, la cual está causando varios problemas incluso de la piel, afecciones y mucho más. Pues como dicen, el líquido vital no estaría apto para beberlo. Mi inmuegra también está en cinta, está en embarazo. Yo también pido, por favor, que grapas, acerque a Puerto de la Pitaya a ver qué pasa con el agua. En el caso mío, no me va a vergüenza decir, pero ¿por qué decirme? Bueno, a mí me están sentiendo cosas, ya saben en qué parte. Y eso a mí me afecta bastante. Efecta salud. A mí eso me afecta a mí bastante porque yo tengo mi pareja. Mi pareja que va a pensar, no va a pensar que es de tanto. ¿Hace qué tiempo entonces ustedes han detectado el agua? Yo recorté desde que di hace ya dos años atrás. Dos años atrás. Dos años atrás cuando me vi allá. Como dice Ronnie, nadie se acerca. Nadie se acerca a... ¿Se han preocupado y ustedes en el asunto del agua? Nadie, nadie, nadie. No hay una empresa. Uno va a Agrapa hasta aquí, a la empresa de Agrapa, que dicen ya, no, es que pasa que no hay bomba. Lo que pasa es que la bomba está dañada, la bomba está así, oxidada. Entonces eso no es así. Tienen que hacer lavar a los de tanque elevado. Hay que hacer un seguimiento. Un seguimiento, a ver qué pasa con el agua que tiene puro olor. Esa, yo tengo que usar las bombas para mi hijo dañarse, para mi nuera, para mi persona y para mi marido y mi hija. Con el reporte de Manuel Aguilar, Bayron Asanza, Arena TV. Nos fuimos con nuestra cámara informativa hacia el sector de Cabo de Lampa. Allí le encontramos a la señora Yuri Álvarez, quien vende una gran variedad de plantas, muy hermosas, baratas. Así que usted puede ir allá al sitio Cabo de Lampa. Lo puede distinguir, yendo desde aquí de Arenillas, hacia la mano derecha está el letrero, sitio Cabo de Lampa. Ahí usted le encuentra a la señora Yuri Álvarez. Bueno, también vende arroz, sandía, el coquito, los sabrosos y ricos heladitos. No, el guano para las plantas, todo esto. Pero mejor, escuchémosle a la señora Yuri. Bienvenidos al sitio Cabo de Lampa, de la parroquia La Cuca, Cantón, Arenilla. Apoyando lo que son los emprendimientos, en la línea también del apoyo al turismo. Arenilla tiene grandes cosas, maravillosas, gente de trabajo y todo. Que es el vivero del sitio Cabo de Lampa, ¿no? Unas hermosas plantas. Ustedes vienen desde Arenillas, pasan por Colembas, llegan acá al sitio Cabo de Lampa. Está el letrero que lo identifica, ahí a mano derecha, o si viene de Santa Rosa, a mano izquierda. Y está aquí al filo del carretero, está este vivero de doña Yuri Álvarez. Pues, podemos apreciar las plantas, muy hermosas las plantas. Vamos a ir, ella también vende otros productos, ¿no? Cuéntenos en su negocio, ¿qué nomás tiene aquí, en esta parte? Bueno, por aquí, siempre lo que se cosecha, se vende aquí. Lo que es el zapallo, la sandía y, por supuesto, el arroz y el coco, que no debe faltar, ¿no? No. ¿Tiene coco y vende coco loco o no vende aquí? No, coco loco no. Solo coco, ¿no? Solo coco. Ah, ya, solo coco, el arrocito. El arroz de coco y el arroz que es de aquí, de la cuca. De la cuca. Bueno, ¿qué más, sandía? ¿Tiene galletitas por ahí? Sí, por ahí unas galletitas, las macetas. Las macetas, oiga, sí. Mire, lindas macetas, a todo precio, ¿no? De todo precio, de todo porte, tengo las macetas, por aquí las macetas colgantes. ¿Cuánto valen estas macetitas? Las colgantes, dos cincuenta. Dos cincuenta, ¿y allá, de acuerdo al porte? De acuerdo, sí, de cuatro dólares, de dos dólares, dólar cincuenta, depende del porte. Maravillosas plantas, ves, las señoras, los hombres saben que les gustan, a mí me encantan las plantas. También, sí, hay crotos. Están bonitos los crotos, ¿ah? Baja por aquí. Vamos, vamos por aquí, poco a poco, bajando con nuestra cámara. Yo les digo a mis clientes el laberinto de mis plantas. El laberinto de sus plantas, de Yuri Álvarez, ¿no? Gracias a Dios, son mis clientes bienvenidos, sí. ¿Y esto? Sí, ya tenemos nueve años. Ah, nueve años. De vivero. Allá. Bien, felicitaciones, porque esto es... Las plantas necesitan que les den también buen trato y cariño, ¿no? Sí, por supuesto, cariño, eso sí. Que parece que ellas sienten, ¿no? Sí, a ellas les gusta que las estén sacando las hojitas secas, las flores secas, ¿no? Es solo de coger y sembrar las y ya no. Las plantitas. Aquí vengan a comprarlas o, más que sea, a visitarme, porque mis plantas son bienvenidas aquí. Claro, están bien bonitas. Sí, bienvenidas mis clientes, vienen, ven, se distraen, se toman una foto. Lo importante es que vengan. No piense dos veces, véngase al sitio Cabo de Lampa. Aquí está el vivero de doña Yuri Álvarez, diferentes plantas. ¿A usted le gusta? Ahí hasta bono, para que de una vez vaya comprando la planta. Fuerzas especiales del Ejército realizan control de armas en la capital de la República. Como parte de las estrategias que ejecutan las autoridades para disminuir los niveles de inseguridad y delincuencia, los militares patrullan barrios populares y zonas comerciales del sur de Quito. En esta última operación, los uniformados se dividieron en controles fijos y móviles. Este sector del mercado mayorista es una zona de interés comercial y económico, por lo que existen ciertos asuntos relacionados con delincuencia que tienen que ver directamente con armas. Los comandos detienen uno a uno a los vehículos particulares y motocicletas que transitan por estas zonas. La idea es que el control de armas ayude a reducir los crímenes y asaltos que se registran en el país. El día de hoy tenemos 12 equipos que se encuentran distribuidos en estas zonas. Desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, los uniformados no encontraron ni armas ni drogas en los vehículos requisados. Parece muy bien para evitar la delincuencia que está terrible aquí en el Ecuador. Está muy bien los operativos que están realizando. Esto sea permanente. Es una excelente cosa por la inseguridad que existe en el país. Los militares pertenecen a la Brigada de Infantería Nº 13 Pichincha y también controlan el porte de municiones y explosivos. Nosotros ejecutamos operativos para el control de armas, municiones y explosivos de acuerdo a la ley que es nuestra competencia. Muy bien porque así podemos controlar que no circulen armas o drogas. Los controles en los diferentes cantones de la provincia de Pichincha serán permanentes a fin de precautelar la seguridad y bienestar de la ciudadanía. Cinco personas fueron detenidas por el presunto delito de tráfico de drogas en Río Bamba. Mediante trabajo de inteligencia de la Policía Judicial y Fiscalía permitió el allanamiento de esta vivienda. Cinco personas fueron detenidas porque presuntamente se dedicaban al expendio de estupefacientes. Tres de ellos de nacionalidad ecuatoriana y dos de nacionalidad venezolana. Habitaban en el segundo piso y ahí varias evidencias se lograron encontrar. 70 gramos de cocaína, cinco celulares, tres balanzas electrónicas, un arma de fuego de fabricación italiana calibre 9 milímetros y dinero. Según la información recabada la banda se dedicaba a delinquir y no se descarta que puedan ser de aquellas que operan a nivel nacional. Serían parte de una organización que en este momento se encuentra manejando lo que son las sustancias capturadas sujetas a fiscalización. No es la primera vez que son detenidos, ya registran antecedentes policiales. Tenencia de sustancias sujetas a fiscalización y también tenencia o porte ilegal de armas de fuego. Coradores del lugar desconocían lo que sucedía con sus vecinos, se alertaron al ver que salían esposados. Estamos enfocados en contrarrestar el fenómeno como tal y combatir a las estructuras delincuenciales dedicadas al expendio de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Martes 14 de septiembre, 16 horas en Hablando con Eder Ponce, doctor en Jurisprudencia. Con la conducción de Dani Loaiza y Walter Sánchez por Arena TV. Estimado abonado, pague a tiempo el servicio de televisión por cable. Caso contrario, nos veremos obligados a suspender su señal. Evite recargos por reconexión. Manténgase al día y siga disfrutando de nuestras programaciones. Atentamente, la gerencia. La dirección de movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas invita a la Reserva General a participar en la capacitación virtual. Inscripciones del 1 al 25 de septiembre en las bases y centros de movilización más cercanos a tu lugar de residencia. El curso se realizará del 2 al 24 de octubre. Reservista ecuatoriano, soldado un día, soldado toda la vida, ya que el amor a la patria nunca muere. Nuestra nación, nuestra patria es de brazos abiertos. Para Mazder, el primer internet de ultra alta velocidad. El servicio es importante, por eso le ofrecemos la mejor red con tecnología simetría 50-50. Renuévese con Mazder, internet y TV Cable. Con la mejor calidad para que disfrute de sus programaciones favoritas. Le ofrecemos internet con el nuevo sistema Jipon 4G de ultra alta velocidad. Mediante fibra óptica. Contamos con los precios más cómodos y asequibles a su bolsillo. Disfrute de nuestros planes estudiantiles, familiares, empresariales. Contamos con personal técnico altamente capacitado para brindarle atención personalizada óptima y de calidad. Llámenos o escríbanos al 0-964-074-065. Correo electrónico. Info arroba más TV punto site. Nuestro personal estará listo para brindarle el mejor asesoramiento. Visítenos ahora mismo en nuestras oficinas ubicadas en el barrio San Vicente junto al subcentro de salud. Si usted es abonado de Arena TV, la instalación de internet es totalmente gratis. Aproveche nuestra promoción. Más NET. Más NET. El mejor servicio de internet y TV Cable en arenillas. Porque nuestro deber es mantenerlos bien informados. Porque las voces de las autoridades no se escuchan. Que nos ayudarán también con las calles. Arena TV, Canal 2, retoma sus espacios informativos con dos emisiones. No se pierda, de lunes a viernes, el Noti Informativo de las Mañanas, desde las 7 horas 30. Y Arena Noticias, emisión estelar, 19 horas 30. Arena TV, siempre en la noticia. El cadáver de un hombre fue encontrado en la laguna del parque La Carolina. Una persona acudió a la UPC de La Carolina para informar que un cadáver estaba flotando en la laguna del parque. Ocurrió la tarde del sábado. Se ha realizado trabajo en conjunto a espera de DML, de medicina legal que ha hecho el levantamiento del cuerpo y se ha procedido a la extracción para entregarlo a Policía Nacional. Tras retirar el cuerpo del agua se obtuvo información sobre las características del fallecido. Se trata de un ciudadano de sexo masculino, aproximadamente entre 25 y 30 años de edad. Es un afrodescendiente, es un ciudadano que era indigente, que transitaba muchísimo por aquí, por este sector. La policía no pudo informar sobre su identidad debido a que no se encontraron documentos. Los primeros indicios además apuntan a que no fue una muerte violenta. Lo mejor presumimos de que cayó aquí a la laguna y no pudo salir. Aparentemente, luego de la investigación que realiza la Policía Nacional, no se puede observar demostraciones de violencia. Una compañera misma le ve que el mismo se ha cogido el lanzado, quién sabe estaba en unos defectos de la droga. El cadáver fue trasladado a la morgue para las respectivas investigaciones. La autopsia determinará las causas de esta muerte. De inmediato le entregamos en Arena Noticias todo el bloque de aquellas noticias internacionales. Lo más importante que sucedió en el mundo entero. El Papa Francisco, de visita en Eslovaquia, se ha reunido con la comunidad judía del país, ante la que ha lamentado que hombres de la Iglesia usaran el nombre de Dios para desatar la persecución antijudía durante la Segunda Guerra Mundial. El Papa se refería así al régimen eslovaco de la época, aliado de los nazis, que estuvo encabezado por el sacerdote católico, Josep Tiso. Aquí, ante la historia del pueblo judío, marcada por este agravio trágico e indescriptible, nos avergonzamos de admitirlo. ¿Cuántas veces el nombre inefable del Altísimo ha sido usado para realizar acciones que por su falta de humanidad resultan inenarrables? ¿Cuántos opresores declararon Dios está con nosotros, cuando eran ellos los que no estaban con Dios? La siguiente visita del Papa en Eslovaquia romperá estereotipos. Este martes irá a una de las barriadas más pobres y olvidadas del país, la del Lúnic 9, donde malviven hacinados unos 4.500 gitanos. Croacia ha recibido la luz verde para empezar a prepararse para acuñar monedas de euro antes de comenzar a usar la moneda única. En una visita a Zagreb, los responsables del euro le han advertido a Croacia que, a pesar de su ambicioso calendario, tendrán que cumplir con todos los requisitos. Felicito a las autoridades croatas por su firme voluntad política de introducir el euro tan pronto como en 2023. Y eso a pesar de los grandes obstáculos y reveses que ha estado sufriendo el país. La Comisión Europea apoyará a Croacia en su esfuerzo por cumplir con este calendario. Pero solo será posible lograrlo si Croacia cumple con todos los criterios de convergencia. La entrada en la eurozona para países cuya principal actividad económica es el turismo, como Croacia, es muy beneficiosa. Según un estudio reciente del Banco Nacional de Croacia, el apoyo de la población para la entrada en el euro ha crecido de un 41% a un 45% en el último año. Para unirse al euro, los países deben cumplir varios criterios, como controlar la inflación o tener unas finanzas públicas saneadas. La economía croata ocupa el 22º puesto entre los 27 estados miembros de la Unión Europea. Y es 55 veces más pequeña que la alemana. Económicamente no significa casi nada, porque Croacia es solo un añadido muy pequeño a la economía de la zona euro. Políticamente es más importante, porque muestra que el euro sigue siendo atractivo. Los países quieren unirse en cuanto pueden, aunque las condiciones ahora son más restrictivas, más restringidas que antes. Croacia quiere poner fin al uso de las cunas y cambiar al euro antes del 1 de enero de 2023. Les estamos invitando a usted a que esté siempre atento los días martes 16 horas 4 de la tarde, hablando con... Con el licenciado Daniel Luisa Sánchez y el ingeniero Walter Sánchez Paredes. En esta oportunidad tenemos un invitado muy especial, que es el doctor Eber Ponce Rosero. No se olvide, martes 16 horas 4 de la tarde, hablando con... Un espacio de entrevistas para ustedes, para que estén bien informados. Y por eso no se olvide, martes en su mente, hablando con... 4 de la tarde, 16 horas. Es todo cuanto se refiere a la noticia. Siempre nosotros estamos muy atentos para estar informándole a través de este espacio de información. Arena Noticias, de lunes a viernes, 19 horas 30, 7 y media de la noche. Que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias por estar siempre en sintonía. Arena TV presentó... Arena Noticias. Un enfoque a los acontecimientos más destacados de nuestro cantón, la provincia y el país. Arena Noticias. Nos veremos en una nueva oportunidad o en el momento preciso de informar.